Cada cuartal, la sede de Aruba no se acerca de las instancias para los proyectos, pero las instancias también para entregar formulario a la sede de Aruba para que la información necesaria para nosotros como Comisión de Evaluar. Y cada cuartal tiene una categoría de obra caritativa que está bien en la remarca. Entonces, el viaje aquí está en la categoría de individuos con limitación. Y para el próximo, en realidad aquí está la categoría de doble. La categoría tras la lomba está en la categoría de Muchanang. La siguiente categoría es una que nos va a pedir aportes para ahora aquí para los individuos con limitación. Y para eso, nuestra fundación es Ambiente Feliz. Ambiente Feliz es una instancia que nos va a ofrecer de forma familiar una vivienda para los adultos con limitación. Y nos da un proyecto para la derecha, nos da un proyecto para curar y también es parte de afuera del edificio. Y la donación que nos va a ofrecer ahora aquí para hacerle más agradable. Entonces, un viaje más de parte de AQUA4AID, web Aruba y sede Aruba, una apelación para seguir comprar AQUA4AID en el restaurante, para asignar en la Juninos por un viaje más, otorgar una donación cuantiosa para esa instancia. Gracias. Gracias.